¿Uno tiene alguna idea, de repente, de por qué es una serie de pasos estructurados? ¿Por qué responde yo? ¿Nadie? ¿No tiene alguna idea? ¿Ustedes recuerdan nuestra primera sesión que tuvimos? ¿Definimos a la psicología como qué? Por aquí Karen menciona pasos para llevar una investigación, una conclusión. Ya nos estamos acercando un poquito más. Gracias Karen. ¿Oni menciona que es un protocolo de seguridad paciente y tratante? ¿Tratante me parece que has colocado ahí? ¿O tratamiento? Bianca menciona que es un proceso de recuperación de datos. Ok, gracias a todos los que han ido comentando. Inicialmente en nuestra primera sesión nosotros mencionamos que la psicología era una, a ver, una palabra súper chiquita. ¿Recuerdan esa palabra? Es una ciencia. Nos quedamos con que solo es una ciencia. ¿No? Entonces, hacer una ciencia tiene un proceso investigativo. Cuando hablamos en psicología, cuando hablamos especialmente en lo que es psicoterapia, si nosotros queremos realizar un estudio, estamos hablando de los estudios de caso único, con una sola persona. Hay diferentes tipos de estudios dentro de psicología, ya sea psicología, estudios cuantitativos y de ahí se derivan una serie de tipos de estudios aún mayores. Se va desplegando poco a poco. Pero, es cierto, es muy cierto que nosotros en psicoterapia también hacemos una serie de pasos porque queremos contrastar una hipótesis. A eso responde el proceso evaluativo o a eso responde la evaluación psicológica. Yo tengo enfrente de mí a una persona que me está contando un problema o me está contando algo que le deja. ¿Verdad? Entonces, yo, como sé que estoy bajo una ciencia, tengo que seguir ciertos pasos. O de frente me pongo a intervenir. ¿Ustedes creen? ¿Cómo es? ¿De frente intervenimos o seguimos los pasos? Seguir los pasos, ¿verdad? Muy bien, Bianca. El caso va dando un método a manera de abordaje porque de atrás se debe hacer el proceso diagnóstico, sería los pasos. ¿No? Exacto. Les comenté algo que ya me pasó por la tarde. Yo he estado atendiendo y tuve una consultante nueva. Yo normalmente tengo un protocolo de pasos que seguir, que yo misma he planteado en mi tax. Comienzo con la parte evaluativa y luego comienzo la parte interventiva. Pero esta vez, este caso fue la excepción que hizo la regla porque era una consultante que llegó con muchísima carga, ¿no? O sea, se notaba que estaba muy, muy fastidiada, muy triste. Y me dijo, quiero sacarme esto, te siento. Ayúdame a sacarme esto, te siento. Y a mí me llamó mucho la atención porque en todo el tiempo que yo llevo siendo de Feltout, Sácame esto. Yo no quiero sentir esto. Suele pasar. Y el punto aquí es, ¿qué le respondemos al consultante en ese momento? ¿Será factible sacarle lo que siente? ¿Es como una operación que yo puedo hacer, una incisión, puedo abrir, sacar algo que no está marchando bien? ¿Así funciona? ¿O cómo creen las personas que hacen psicoterapia y que están presentes aquí? ¿Pueden dar su punto de vista? ¿Qué le dirían a esta consultante que viene así súper aquejado, como dice me parece, Cintia, con mucha carga emocional? La palabra es el bisturí básico. Gracias. ¿Cómo? Se está entrecortando el audio nuevamente, Maestra. A ver, ¿ahora me escuchan? Ya. ¿Cómo responderían ustedes si alguien viene y les dice, quítame eso? A mí me interesa conocer eso. ¿Cómo harían su práxis ahí? ¿Qué le dicen al consultante? Yo sé que escuchar es válido, ¿no? ¿Pero qué le dicen a ustedes? ¿Me está pidiendo algo? Esta parte ya es más práctica. A ver, chicos, sin miedo, porque si no, no vamos a poder llegar de ningún lado. No nos podemos tampoco avanzar. Ajá, conoces la causa. Sí, claro. Exacto. Exacto. ¿No? Lo que dice Bianca es totalmente cierto. Puede mejorar. Pero hay que enseñarle al paciente o al consultante a tener paciencia. Porque ellos van a venir muy apremiantes, muy demandantes. Y hay que enseñarles que el proceso no es de la noche a la mañana. Y es un trabajo duro para los psicólogos. Claro, se le puede de repente regular en ese momento con un ejercicio de respiración, si está llorando mucho, ¿no? No. 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 Gracias. Gracias. ¿Ahora me lo van a escuchar mejor? Sí, sí se lo escucho recién. Ya, vamos a hacerlo así ya, porque creo que es un problema que si me voy a pasar buscando la solución no voy a poder lograrlo. Y vamos a perder tiempo. A ver, sí me logran escuchar entonces hasta ahí, ¿verdad? Ya. Listo. Entonces, como les decía, el consultante les va a pedir que ustedes le quiten algo. O sea, ahí nos están viendo como si fuéramos médicos, ¿no? Y se entiende porque probablemente haya una alta demanda de emociones en ese momento. Y se está descontrolando o como lo conocen, se está desregulando. Pero hay que ser muy sinceros. Nosotros no podemos quitar emociones a las personas. Las emociones se sienten, ¿no? Y hay que enseñarles a transitar por la emoción. Entonces, decirles sí, te voy a quitar el malestar, te voy a quitar el dolor. Hasta en un punto, llega a ser mentira. Porque ellos, podemos quitarle, entre comillas, el malestar de ese momento. Pero en un futuro pueden suceder situaciones que tengan ese mismo malestar. O un malestar muy similar. Y la pregunta sería, ¿cómo haríamos ahí? Ya ahí ya no vamos a estar presentes. ¿El consultante de verdad aprendió que el sufrimiento es natural en la vida del ser humano? O ustedes, esta es una pregunta que yo siempre le hago a mis consultantes, por ejemplo. ¿Ustedes conocen a alguien que esté feliz o estable los 365 días del año? A ver, yo le hago esas preguntas a ustedes. ¿Ustedes creen que sí hay? ¿Existe ese tipo de personas? No existe. No existe, ¿verdad? Imposible. Y qué paradójico que nosotros, y no solamente nosotros los que estamos aquí reunidos, que somos psicólogos, o las personas que tienen interés en la psicología y que estamos aquí, sepamos esto, sino que también la gente de afuera, que también son personas, lo tienen muy clarito. Pero en la práctica, cuando les toca sentir malestar, no lo toleran. Yo sé que teóricamente la persona va a sufrir. Ahorita, yo he tenido una incomodidad. De nuevo, el tema de la falla técnica, y que de verdad a mí me fastidia, porque no la he tenido en toda la tarde. Pero bueno, he encontrado una, no sé, una alternativa para poder llevar la clase. Yo sé que ese malestar va a estar. De repente voy y de ahí termino la sesión con ustedes, tengo que seguir atendiendo, y de repente aparece nuevamente esto. Tengo que ingeniármelas para continuar. No es que yo con mi dolor me paralice, o con mi malestar me paralice. Porque si fuera así, yo diría, oye, ¿sabes qué, Valeria? Ya me doy la clase hoy día. Es que no puedo, me frustro. No, o sea, aún sintiendo frustración, yo puedo transitar con la frustración hacia lo que es valioso para mí, que es dar una clase, que es compartir opiniones. Entonces, lo mismo. Si yo tengo un consultante que está paralizado por el malestar, es que aún no logra poner en práctica lo que teóricamente se lo sabe desde el inicio hasta el final. Que el malestar va a estar. ¿No? Y es algo que nos toca enseñar. Porque nosotros tampoco podemos privar a los consultantes o ponerlos en una muralla para que nunca más sientan sufrimiento. ¿No? A ver, la perfección no existe, todos tenemos altivejos en algún momento. Reconocer la emoción, eso es muy bueno. De hecho, en la parte interventiva, el hecho de ayudar al consultante a identificar su emoción y darle un nombre es lo que nos ayuda a que ellos puedan tener mayor funcionalidad. Porque a veces confunden, ¿no? Yo me siento triste, pero en realidad no es tristeza, sino es frustración. Entonces, sería bueno poder trabajar desde ese punto, ¿no? Ayudarles. Esa sí es la parte interventiva que en realidad no nos compete, porque estamos en la parte primera, por así decirlo. Exacto. No se trata de no tener problemas, sino se trata de cómo los enfrentamos. Porque problemas van a haber, ¿ah? Problemas siempre van a estar. Pero en el caso en que la perspectiva de una persona ve a otra y se refiere a que por ella tiene una mejor o feliz, es la mejor vida. Creo que te refieres a una relación de pareja, Karen. A ver, mencióname ello para poder aclarar ese punto o poder comentar un poquito. A ver, o si puedes activar tu audio para dar tu opinión. ¿Qué opinión? ¿Qué opinión? Vamos con Cony, a ver, dice, todo es posible, pero las dificultades se superan. Insistir es la clave y con inteligencia, ¿no? ¿Cómo se enfrentan problemas cuando uno quiere parar con ellos, pero son como un entorno familiar y la persona no quiere apoyar a la mejor alcantar y tampoco podría sacar a la persona de mi casa porque no tiene dónde ir, pero me hace mucho daño. Cuando es un problema, y esto yo siempre le digo a los consultantes con los que yo trabajo, cuando es un problema que acarrea a alguien que no está trabajando en sesión o que no tiene ni siquiera la mínima voluntad de trabajar, eso nos va a retrasar el proceso y va a hacer que la psicoterapia no sea del todo efectiva. ¿Ya? Y eso puede sonar incluso contraproducente para nosotros como terapeutas, pero es muy cierto que la psicoterapia no es el proceso que va a mejorar necesariamente la vida de todas las personas que acuden hacia nosotros. En el caso que nos expone Fernanda, yo no podría ayudarla allí necesariamente en la parte psicológica porque en la otra parte, que me imagino en su entorno familiar, como mencioné ahí, no quiere colaborar. ¿No? Y yo he tenido en su momento personas con las que han venido con causísticas muy similares a las de Fernanda, de las que propone ella y yo les he dicho, o sea, mire, la terapia te va a ayudar hasta un punto, pero de ahí ya más no podemos hacer. O te sales de tu casa o buscas otras alternativas bajo esa misma línea para poder generar una... o sea, un cambio, ¿no? Eso es cierto. Recordemos que no somos magos. Entonces, esas partes son importantes aclararlas en el encuadre. ¿No? En el encuadre. Cuando yo estoy con mi consultante al frente, es importante que yo sea sincera. No nos dejemos llevar necesariamente por el lucro. Sí, es nuestra carrera y a través de ella podemos conseguir un ingreso económico. Pero eso no significa que tengamos que lograr o vender cosas que en realidad no vamos a poder alcanzar. ¿Bien? Ok. A ver. Entonces, como les decía, ¿no? es una serie de pasos. Es una serie de pasos porque es una ciencia y necesitamos contrastar hipótesis. Yo me hago una hipótesis de lo que podría estar pasando, cómo se ha mantenido el malestar de mi paciente, cómo se inició, qué pronóstico podría tener, ¿no? Etc, etc. Entonces, lo que nos dice es que hay una serie de características. ¿No? Por eso es que es un proceso también y las vamos a ver a continuación. Y al ser un proceso necesariamente implica la toma de decisiones. Es por eso que la psicología es la psicología del depende. ¿No? Porque puede estar muy bonito escrito en los manuscritos manuales, paso uno, paso dos, paso tres y así sucesivamente. Pero, cuando tengo al paciente enfrente, es como los que les comentaba hace un rato, yo puedo tener todo muy bien estructurado, pero si viene una paciente que está con mucha carga emocional, yo ya no puedo seguir ahí, tengo que tomar una decisión. Comienzo a decir lo que tengo que decir en ese momento que yo me he planteado o le doy pase libre a la consultante para que hable, para escucharla, para darle esos primeros auxilios psicológicos quizá lo necesita. Allí estoy tomando una decisión. Y es importante que estemos entrenados en tomar decisiones rápidas, no somos máquinas que vamos a seguir siempre un protocolo o una serie de pasos necesariamente estructurados. Y finalmente requiere, como les decía, de la formulación y contrastación de hipótesis. A ver, Oni, creo que quieres dar tu comentario. Buenas noches, sí, profe. creo que usted nos invitaba a revisar la clase donde ampliamente se nos dice el propósito de la psicología clínica, que se diferencia la psicología de la salud. Y nuestro papel más que todo es evaluar, diagnosticar, antes incluso que intervir, puesto que de eso se encargan otros especialistas. O sea, el abordaje principal sería descubrir con el paciente qué está pasando y hacerle saber que tenemos interés en acompañarle en qué es lo que está presentando, por qué se está presentando y cómo orientarle a descubrir la ruta para encaminar su propia situación. Sobre todo algo que tú has dicho, interés. Yo tengo que interesarme con lo que le pasa a mi consultante. Y tengo que saber estar en ese momento, ¿no? O sea, es una persona que viene con una problemática. No solo le voy a decir, ah, ya, ¿y cuánto pasó? Ah, ya, ¿y qué tal? ¿Cómo te sentiste? O sea, preguntas para salir de la rutina, para avanzar rápido. No, es una persona. Tengo que tratar de darme el espacio de empatizar de empatizar y sentir compasión por esa persona. y la compasión va más allá de la empatía. La compasión es que yo puedo ponerla en el lugar de la otra persona y puedo ser algo por esa persona. Algo que me moviliza, hay algo que yo he visto de vulnerable en esa persona y que he empatizado con eso y me gustaría ayudar a esa persona. Es una acción. La empatía solo queda en que, ah, mira, pobrecito, ese perrito que está debajo de la lluvia y debe sentir frío, ¿no? Y no ha comido y de repente por ahí no ha tomado agua. Ya, ese es empatía. Me voy a poner hasta a llorar. Pero compasión es que hago después de la empatía. Es el segundo paso y que no mucho llegamos ahí. ¿Qué hago? Ah, ok, lo llevo. ¿No? De repente me lo llevo a mi casa y si no tengo espacio lo dejo a un lugar donde haya más más abrigo. Hago algo. Porque he visto algo vulnerable en esa persona. ¿Bien? Aleida, ¿quieres decir algo? Me parece que tiene la mano arriba de casualidad. Dale, vamos a continuar. El proceso de evaluación comienza cuando el cliente, algunos discrepan con esta palabrita, ¿no? Pero en realidad el que tenemos en frente es un cliente porque está tomando un servicio. A ver, antes de continuar, Oni, ¿quieres decir algo? Sí, profe, es que me causa, digamos, no contradicción, pero me llama la atención la postura, digamos, el enfoque que usted le está dando porque históricamente, al menos por estudios, por textos o por academia, siempre se ha dicho de mantener esa distancia médico-paciente, o sea, no involucrarse tanto en esa empatía, en ese fraternizar con el paciente, sino dejarlo, o sea, ese tinte muy profesional, así se veía antiguamente. Creo que el enfoque va más en la aventura de salir de la zona de confort de metalizado, comercial, mercantilista, de tratante. Mucha madurez humana, psicológica, espiritual, moral, psicológica, a poder acompañar desde ese enfoque humanista y, por supuesto, trascendente, altruista, al paciente. Quería contar eso, que me parece positivo, pero también es un riesgo para el que se quiera meter en esa aventura por esa ruta y de pronto diga, wow, me perdí, o sea, provoca una empatía que puede ser incluso un detonante de otras complicaciones con el paciente, sobre todo si el paciente es muy vulnerable. Hay que saber hasta qué punto, más que siempre vas a adoptar esa misma postura. Ahora, lo que yo les digo no necesariamente tienen que replicarlo en su praxis, ¿no? O sea, cada uno va viendo la persona que tiene enfrente, cómo puedes trabajar de una mejor forma, etc., etc., ¿no? O sea, sí, ciertamente hay límites. Si yo comienzo a abordar este papel, como tú bien mencionas, muy paternalista, muy asistencial, ¿no? O sea, si mi consultante me escribe 12 de la noche, yo le voy a responder, los de DBT te dirían sí. ¿No? Pero yo no. Por eso te digo, depende mucho de los enfoques, por eso vimos en la segunda clase los enfoques. No sé cuál manejes tú, pero va a depender mucho desde el enfoque que tú le vayas a dar para poder entrar a la praxis, ¿no? El mío de repente es un poco más compasivo, de repente tú manejas otro y es totalmente válido. La finalidad de las clases, como les dije en la primera sesión, no es que ustedes se laven la cabeza y como alguien con el que yo trabajo, no. es simplemente impartir el conocimiento para que ustedes vayan discriminando con cuál de repente se adhieren mejor, ¿no? O leyendo más textos que puedan acercarse a hacer que le llamara la atención. Pero igual, gracias por tu comentario. ¿Bien? Entonces, como les decía, el proceso de evaluación va a comenzar cuando un cliente realiza una demanda profesional. O sea, cuando dice, oye, yo requiero una ayuda, ¿no? de la psicología referida a un sujeto concreto o a un grupo de sujetos. O sea, puede venir una persona a decirme, oye, tengo un problema conmigo misma, o tengo un problema con mi familia, o tengo un problema con mi pareja, o tengo un problema con los vecinos, ¿no? O tengo un problema en el ámbito laboral. O sea, está relacionado a veces o en la mayoría de casos con experiencias hacia afuera. Porque nosotros como seres humanos estamos en constante interacción con otras personas, entonces estamos propensos a estar tejiendo experiencias diferentes en consecuencia de esta relación con otras personas. ¿Cuál es la meta del proceso terapéutico? explicar la conducta de manera objetiva sin interferencias o conjetivos. Ah, yo siento que él está triste bueno, porque quizás le dejó su mamá cuando era chiquito. Pero de repente la realidad es que presenta tristeza porque se siente inconforme con su vida. entonces yo no puedo inferir. Yo no puedo inferir. Al menos en el proceso evaluativo no. Y eso lo vamos a ver el día de mañana. Lo que sí podemos hacer es generar hipótesis para ir contrastándonos. Y normalmente las hipótesis aparecen en la primera en el primer acercamiento que tenemos con el consultante. donde nos cuenta, donde nos dice cómo se siente, cómo percibe su malestar, donde nos da un poco más de alcance de lo que ha pasado anteriormente también. Luego tenemos del diagnóstico no se deriva en la mayoría de casos un tratamiento. Pero con frecuencia el diagnóstico nos ayuda a generar un pronóstico lo que podría pasar en el futuro. Y también podemos compartir información con otros especialistas que manejen también el conocimiento acerca del diagnóstico. Hay algunos consultantes que diagnostican sí. Hay otros que no lo hacen también. Entonces como le decía Oni va a depender mucho del enfoque en el cual tú te vas a basar. Por ejemplo la TCC sí suele colocar una etiqueta de diagnóstica. De repente en contraparte si vemos la tercera generación no se ve eso. Entonces va a depender mucho si no nos inclinemos. A manera de síntesis lo que el proceso terapéutico quiere alcanzar es clasificar, describir, predecir la conducta, el tratamiento y cambio que requieren una explicación del comportamiento en el objeto de estudio. si yo hago una buena evaluación muy probablemente voy a poder hacer una buena intervención. La pregunta es si yo hago una evaluación y por ejemplo dentro de mi práctica me puedo tomar tres sesiones o cuatro y de ahí decido intervenir. ¿Ustedes creen que la intervención ya no voy a valor? ¿Ustedes qué creen? también se evalúan, ¿no? Hay que seguir evaluando porque es un proceso y al ser un proceso yo puedo medir cómo va transcurriendo mi consultante a través del tiempo. ¿No? Se sigue evaluando y algunos se olvidan de esto. Piensen que es intervención y ya me olvido de la evaluación. Gravísimo error. Hay que seguir evaluando para ir viendo si realmente estamos siendo efectivos, ¿no? o si por ahí quizás nos falta trabajar algo, le falta trabajar algo al consultante, hay un factor externo que esté influenciando, no le traigo al consultante también puede ser, porque hay consulta que tampoco me traiga. La pregunta era, Cintia, si es que durante la fase de la intervención se sigue evaluando o no se sigue evaluando. Esa era es la pregunta. A ver, Marx nos dice, no hay peor dolor que la del alma, la conducta en desorden. En verdad hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, así peruano uno contra el otro que en el imperio fue enfrentado lo que lo hizo de la moral. ¿No? Me parece que hayan compartido un pensamiento. Que sí, pues no, a veces el alma figurativamente es una el dolor que uno puede experimentar a veces uno lo siente totalmente atroz. Y esto pasa por ejemplo mucho en temas de duelo. ¿No? La gente normalmente cree que la muerte debería ser o es con mayor frecuencia en adultos mayores. pero la realidad no es esa. Uno puede morir en cualquier momento. Y basta con este chip, ¿ah? Que si una persona que ha tenido un duelo o sea, alguien cercano, relativamente joven y tiene esta filosofía de vida de que necesariamente las personas que mueren son aquellas que tienen que ser mayores o adultas mayores le va a chocar más, a que una de la mente tenga una idea distinta y piense y diga bueno, cualquiera puede fallecer en cualquier momento. Eso no quiere decir que sea fría o no sienta, pero la forma en cómo transite por el duelo va a ser distinta. ¿No? Va a ser distinta. Frustración son las emociones que desarrollas en el fracaso. Generar la ira, la decepción, la impotencia, el estrés, la intolerancia y la amargura son las más comunes. Para poder superar la frustración tienes que identificar primero qué te ha hecho manifestar esas sensaciones. La única solución viable es levantarte y seguir adelante. Sí, eso es totalmente cierto, ¿no? O sea, porque quedarnos llorando en la cama como que no nos va a funcionar mucho hacia lo que queremos lograr como personas. Ioni nos dice, ¿no? De valor la misma intervención y los métodos. Exacto. Instrumentos, reacciones y conclusiones de la intervención. Es necesario ir viendo ello. Es necesario que de repente yo a la cuarta o quinta sesión de intervención al finalizar mi sesión le diga ¿sientes de verdad que te estoy ayudando? ¿sientes que quizás estamos avanzando a lo que estábamos en la primera sesión? ¿no? El preguntar eso también nos vuelve a nosotros como terapeutas más humanos. ¿en qué sentido? En que no necesariamente yo terapeuta nunca puedo tener ninguna falla. totalmente falso. A veces puedo estar sin darme cuenta cerrado en algunas metodologías o en algunas praxis que no necesariamente le generan bienestar en mi consumbra. Yo les invito a que de repente ustedes prueben en la parte interventiva hacer ese tipo de preguntas. ¿te estoy ayudando? ¿cómo te sientes? ¿cambiarías algo? También, ¿no? Para poder escuchar la otra parte. Bien. Tenemos el proceso desde un enfoque descriptivo o predictivo. Aquí tenemos al sujeto o cliente ¿no? Que nos viene con un contexto o una situación. Nos va a contar lo que le ha pasado, nos va a contar qué cosa le está sucediendo y aquí entra a tallar la demanda. Esto que nos va a decir ¿y ustedes creen que realmente la demanda solo va a tomar una sesión? ¿escuchar solo la demanda? ¿evaluarla? ¿cuántas creen? ¿Ustedes en su praxis más o menos cuántas sesiones evaluativas se toman? De un tres, por ejemplo. De dos a tres. Al menos tres. ¿Ya? ¿Alguien más que haga psicoterapia aquí que esté presente? Uy, no hay nadie más. Solo somos con y yo haciendo psicoterapia. ¿Cuántos creen que debería ser? Yo les he comentado que en algún momento también están estos casos de nosotros psicológicos, ¿no? Que venden paquetes evaluativos. O sea, te dicen cinco paquetes de evaluación. Y si uno entra a conocer un poquito la praxis, no digo que todos, pero hay algunos centros que los hacen solo para rellenar, ¿no? O sea, toma tus pruebas de inteligencia, toma tus pruebas de personalidad, otra sesión, toma tus pruebas, no sé, desde el ámbito afectivo, y ahí voy completando mis cinco sesiones y genera un informe y ya está. Es una evaluación muy superficial, ¿no? Que nos está dando de repente el espacio de ser un poco más flexible como consultante y de atender mejor su demanda. Bien. Bien. Entonces, aquí tenemos que nuestra primera fase es la recogida de información. Luego vamos a ir desplegando esto, vamos a ir viéndolo a continuación. Bien. Entonces, la primera fase es la recogida de información ¿y en qué consiste? Consiste en que nosotros vamos a tomar una postura de evaluadores participantes observadores también. Vamos a estar observando constantemente y vamos a tratar de ir recolectando la mayoría de información que podamos ir recabando en esta observación. Bien. ¿Con qué finalidad? Esto. Con la finalidad de poder especificar la demanda y fijar objetivos sobre el caso. Esto es el objetivo de la primera fase. ¿No? Poder yo tener bien especificado qué es lo que le molesta a mi consultante bajo qué situaciones se dan, en qué condiciones, cuántas veces, etc., etc. La demanda, esta petición para una evaluación, puede ser planteada o bien por la propia persona, por el que tiene esta misma voluntariedad, o puede ser planteada por otra persona. y esto se convierte en que a veces hay evaluaciones forenses, ¿no? Que puede dictaminarlo un juez porque lo ve necesario que pueda pasar una evaluación psicológica o un médico también lo puede derivar o los padres también lo pueden solicitar. ¿No? Cuando estamos frente a una ahí se han copiado los dos. Bueno, no importa, creo que ha sido mi error atipeado. Pero cuando estamos frente a una demanda de un juez es necesario que esa evaluación lo haga un psicólogo forense. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el psicólogo forense se forma en eso. A veces cuando cuando es una evaluación que está inmersa en un juicio llaman a las famosas rectificaciones. ¿No? Las famosas rectificaciones son cuando a veces llaman al psicólogo que evaluó para dar alguna contestación en el juicio por parte del juez. Y eso solo puede hacer un psicólogo forense. Aclaro esto porque a veces pensamos que cualquier psicólogo puede hacer estas contestaciones pero no es así. A ver, acá hay algunas preguntas. ¿Hasta qué edad entra el cliente o un familiar? ¿Y cómo sabemos que durante el diálogo el cliente no nos miente o se inventa su historia? A ver, con respecto a tu primera pregunta, Cintia, es natural que ingresen con un familiar hasta cuando son adolescentes, ¿no? O sea, entendiendo que los papás pasan primero o dependiendo del caso pueden pasar en la segunda evaluación, hay casos donde, por ejemplo, desde las terapias contextuales se trabaja con la familia también, en la parte de la evaluación, o sea, se le pide que de repente el papá, la pareja con quien tiene mayor contacto, nuestro consultante, pueda acudir y pueda también brindarnos información. Esto es siempre cuando si la persona evaluada nos da el consentimiento. De repente no quiere y está en todo su derecho, no sé si no quieren no se tienen que obligar. y cómo sabemos si es que el discurso que nos está dando, lo que nos está contando el consultante nos miente o no nos miente. Acá nos toca creer. Yo siempre les digo algo a mis consultantes sé lo más transparente posible porque si tú me mientes tu plata va al agua. Yo voy a trabajar bajo un supuesto más no bajo la realidad. Eso yo suelo utilizar con adultos y me ha funcionado porque el dinero es un bien preciado y la psicoterapia no es barata. Entonces a nadie le va a gustar ir a un lugar dejar tu dinero y pagar para mentir. Entonces es como que se les moviliza. Y ciertamente en algunos momentos te van a mentir por vergüenza o porque no han tenido anteriormente una experiencia donde han podido aperturarse y están llenos de prejuicios. Uy, ¿qué pensará de mí? Fui la amante, ¿no? O por ahí ¿qué dirá de mí la psicóloga que yo corté una relación diez veces y las diez veces volví con la misma persona? Se se sintió vergüenza, ¿no? Probablemente. Entonces es importante que nosotros también nos remontamos a la primera sesión, podamos seguir desarrollando esas habilidades de transmitir esa calidez, ¿no? Decirle Mira, yo no estoy aquí para juzgar, que eso es un espacio libre de prejuicios. Puedes comentarme lo que tú sientes, lo que tú piensas. Aquí nadie va a generar un cuestionamiento de lo que tú estás mencionando o lo que quieres compartir. Nosotros, aquí en este espacio, no somos la sociedad que está afuera. Entonces, cuando tú le dices eso o algún mensaje similar, le das la salud de la esperanza, ¿no? Porque muy probablemente ese tipo de personas vienen y afuera es donde está toda la carga social. Mira, tú tienes que ser así, no digas esto, mira qué feo la persona que se mete en una relación, ¿no? Y bla, 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 bla. Entonces, llegan con mucho peso que sienten que nosotros también le vamos a criticar o a objetar. Ahora, en consecuencia, mejor callo, mejor no digo lo que pienso. Ahora, por ejemplo, eso también se ve en lo que es lo forense, ¿no? Ahí se nota si la persona está mintiendo, si no está mintiendo, pero hasta un cierto punto se generan sesgos, ¿no? Se generan sesgos. Hay un librito muy importante que a mí me gusta mucho recomendarlo. Se llama, disculpando la palabra, ¿por qué creemos en mierdas? De Ramón Nogueras. Ramón Nogueras es un psicólogo español que se dedica a hacer psicología científica y divulgación de psicología científica. Ha sacado dos libros, este que les comento fue el primero, donde se dedica básicamente a tratar todos los sesgos que una persona puede llegar a tener. Y ahí también toca el tema de los psicólogos forenses. Toca el tema migratorio, o sea, toca diferentes aristas y en conclusión menciona que nosotros las personas en realidad no pensamos, sino que estamos sujetos a una serie de sesgos. Y es muy interesante, yo te invito a que lo puedas leer, es un libro fácil de leerlo, cuentas en PDF, es cortito. ¿Cuál es la diferencia entre la psicología forense y el clínico? La psicología forense es una especialidad, es una especialidad acá actualmente, lo enseña la Villarreal, y creo que la Universidad Continental como una especialización para la Villarreal, lo enseña como una maestría me parece. Y sus praxis son totalmente distintas, el psicólogo forense no va a dar terapia. El psicólogo forense se encarga de dar contestaciones hacia lo que requiere el juez, o hacer pericias de partes, ¿no? O evaluar el daño psicológico, normalmente puedes trabajar con un psicólogo forense independiente, puedes asimilarte a la policía y trabajar en la IRI, en el área de psicología forense, o puedes trabajar para el Ministerio Público también. Bueno, sirve mucho decirles que lo que nos va a contar solo va a quedar entre nosotros y que luego, me imagino, y que luego se va a quedar ahí o que luego conversemos. Yo, por ejemplo, te hablo desde mi praxis, yo suelo trabajar esto, especialmente como adolescentes. Mira, lo que tú y yo vamos a conversar es algo de nosotros, ¿no? Y viene la mamá y me dice, oye, pero dime por qué mi hijo está mal, y de repente el chico me está contando que está teniendo su primera relación sexual y que no quiere que su mamá lo sepa. ¿Quién soy yo para violar la intimidad de otra persona? No, entonces, nosotros en cierta parte tenemos que saber hasta qué punto la vida de la persona puede estar en riesgo. Y poder comentar y decirle a la mamá, mira, su hijo es un adolescente, no es un niño. Entonces, lo que nosotros hablamos en sesiones no necesariamente yo tengo que contarle. Y sí me ha tocado en algunos momentos hablar con los papás, pero siempre con el consentimiento del adolescente. Oye, ¿te parece bien si hablo de este tema y de este tema con tu mamá? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Ah, voy negociando. Voy transando. Los adolescentes son de negociación. Son de negociación en su mayoría. ¿En qué universidad? Ah, te decía en la Villa Real. Ahora te van a aperturar su maestría, creo. En la Universidad Continental, me parece que debo haber visto una especialización en forense. ¿Podría definir qué es un sesgo? Sí, Bailey, un sesgo a nivel cognitivo viene a ser un pensar en base a situaciones que yo he visto, que yo he vivenciado y que no están adheridas realmente a la realidad. ¿No? Por ejemplo, cuando hubo el tema de la pandemia, no sé si ustedes notaron o incluso salieron memes, que la mayoría de personas iba a comprar papel higiénico. Y eso se volvió una práctica común. Y cuando se le preguntaba a las personas por qué comprar papel higiénico, no, es que se va a acabar y cómo nos vamos a limpiar, ¿no? La higiene, el papel higiénico no se va a acabar. Había más probabilidades de que se acabe la comida que el papel higiénico. Ese es un sesgo, ¿no? Ese es un sesgo, de que yo estoy actuando en base a algo que no es real. Y así hay un montón de sesgos. El confirmatorio, está el álbum, que también le llaman. Ahorita no recuerdo exactamente todos los nombres, pero en el libro que he mencionado ahí lo explico muy bien. ¿Bien? Entonces vamos a continuar. Entonces, en la primera parte, que es la parte de la recogida, vamos a ver cuál es el motivo de consulta. ¿No? Hola, ¿qué tal? ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué cosa te gustaría? ¿Trabajar? ¿Cuéntame un poquito qué te molesta? Hay diferentes formas de aperturar esto que es el motivo de consulta. Sí, Bianca. Lo voy a escribir. Es importante que nosotros demos esa calidez, ¿no? La apertura y la escucha mientras vamos acompasando el relato de la persona. Personalmente, yo, cuando se contactan conmigo por WhatsApp, normalmente es por WhatsApp, o alguien que me idea que tengo, o alguien que quiere trabajar algo, suelo preguntar, ¿me puedes describir brevemente qué es lo que está pasando contigo, o cuál es el motivo por el cual quieres buscar ayuda? Porque como les había mencionado, yo no trabajo todos los casos. Entonces, si es una persona que, por ejemplo, tiene problemas de TCA, yo no la voy a atender. para no hacerle gastar su dinero, mejor le digo, mira, yo, no es mi especialidad, no es algo que yo esté entrenada, te recomiendo que pueda buscar otro psicólogo. pero si es un tema de ansiedad, pero si es un tema de ansiedad, de depresión, como que ya ahí voy viendo. Y ahí voy captando información, ¿no? más o menos de qué cosa le puede pasar a mi consultante. mire que es muy curioso, a veces yo le digo, escríbeme, de manera muy sintetizada, qué cosa estás experimentando. y lo que recibo es un audio de cinco minutos. Ni siquiera leí yo el mensaje. Desde ahí ya voy viendo qué tan aquejado puede estar mi consultante. ¿O qué tan entrenado está en seguir órdenes? ¿No? Cinco minutos. Uno puede decir, oye, si personas cinco minutos no pasa nada. Pero en tu día a día, esos cinco minutos sí absorben parte de tu tiempo. ¿No? Y ahí también te está dando una información muy valiosa. Entonces es importante qué cosa le motiva a buscar esta ayuda a estar dentro de la sesión. Y yo suelo preguntar si es que anteriormente ha tenido también algunas experiencias con otros psicólogos. Me sirve a mí preguntar eso. ¿Por qué? Indago de las preferencias del consultante. No, yo dejé hablar a otro psicólogo porque sentía que no me escuchaba. Entonces tengo que trabajar un poco más de validación, de escucha activa con ese consultante. Voy sacando más información. Estoy recabando información. ¿No? Y también hay que preguntarle qué cosa desea conseguir con las sesiones. Es importante que podamos ver cuál es su motivación. Muy bien. Vamos a ver que todas las cuestiones históricas pueden ser importantes al momento de formular el caso. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la historia psicológica que puede traer un consultante nos puede dar valiosa información del problema actual que está suscitándose. Y para eso hacemos uso de la entrevista. Yo no voy a andar en la entrevista porque el día de mañana vamos a trabajarlo. no me voy a detener ahí. Mañana lo vamos a ver con mayor exactitud. Un momento que se me va para el laptop. A ver, aquí hay algunas preguntas. ¿Se puede crear una amistad entre el psicólogo y el consultante? ¿Hay cabida para ello? Bueno, va a depender, ¿no? Va a depender si tú le das de alta y aún sin comunicación. Personalmente yo no lo hago. No lo hago. Hay algunas personas que sí, pero creería que hasta un cierto punto puede llegar a ser contraproducente durante el proceso tal cual. Sí, hay algunos consultantes que yo les he dado de alta y de vez en cuando nos escribimos o en mi página de psicología por ahí que responden alguna historia, un chiste, pero bueno, ahí queda. Más no. Yo personalmente no he generado una amistad ni creo que sea tan beneficiosa por algo el código de ética nos dice que no podemos atender amigos, ¿no? Y ahí ya se van confundiendo roles. ¿Eres mi amigo o eres mi terapeuta? ¿A quién le hago caso? Deja de juzgarme. ¿Eres mi amigo? ¿No eres mi terapeuta? Entonces, comienza ahí a haber un cruce de información no tan beneficioso para el proceso. Sí, Oni, el día de mañana lo vamos a ver con más profundidad. Buenas tardes, Rodrigo. Bien, ¿cuál es nuestra fase 2? El formular las hipótesis y la deducción de enunciados verificables. Se realiza en función de las observaciones e informaciones que hemos ido recibiendo. ¿No? Yo ya me dediqué a conocer a mi consultante, a conocer cómo se está dando su majestad, bajo qué situaciones, con qué frecuencia, con qué intensidad, con qué latencia y con todo lo demás estoy comenzando a saber más profundamente de lo que le pasa a mi consultante. En base a ello voy a comenzar a formular hipótesis. Y estos planteamientos se han ido llamando anteriormente formulación de casos. Para formular una hipótesis es necesario que en primer lugar la fiabilidad o confiabilidad como algunos la conocen y validez de los datos estén contrastadas. Es por eso que en algunas ocasiones con personas adultas si ustedes creen conveniente o tienen la duda la están mintiendo o por ahí de repente tienen alucinaciones si creen conveniente citar a un familiar háganlo. Siempre con el previo consenso, ¿no? Para que puedan contrastar esa información. Yo recuerdo un caso donde una... esa señora solamente vino a una sola sesión y ella decía que la gente de su barrio donde vivía la filmaba y que le querían hacer daño. Y la señora decía ya no quiero sentirme así todos me están filmando mi cuñada es mala ¿no? porque ella pensaba o notó mejor dicho que comenzaron a filmarla justamente por un problema que ocurrió con su muñada que vivía en su segundo piso. Y para mí bueno o mala suerte no lo sé fue justamente con su mamá la señora. Entonces yo le hice pasar a la señora y yo le preguntaba si era real la información o sea que me dé un poco su perspectiva como lo veía ella desde fuera en su hija. Y la señora me contaba que cada vez que una persona tenía un celular en la mano y ustedes saben que estamos en una época globalizada donde todas las personas o la mayoría de personas tienen un celular en la mano apenas veía uno que de repente estén escribiendo o lo tenían acá automáticamente decía me van a salvar entonces ahí me voy dando cuenta que su información estaba un poco contaminada probablemente estaba teniendo alucinaciones y ahí contrasté la información con la mamá bien estaba con sí probablemente también delirio de persecución en realidad como les digo fue una sola sesión ya no volvió ¿no? entonces a través de ese método podemos ir contrastando la info la amplitud de los conocimientos que el evaluador tenga sobre las funciones psicológicas las covariaciones bien establecidas entre las clases de respuesta con fundamentos fisiológicos y neurológicos de la conducta y las variables ambientales que mantienen o controlan la conducta anormal y un largo etcétera o sea aquí yo no solo voy a ver a la persona como la persona tal cual nunca nos olvidemos que la persona está bajo un contexto está bajo condiciones que afectan su conducta entonces para poder entender mejor este conocimiento es necesario conocer qué pasa fuera y cómo se relaciona la persona con eso qué pasa fuera ya entonces lo que hace referencia ese segundo punto justamente es a ello amplificar más no solo centrarme en la persona como tal ya y aquí tenemos la parte de la deducción de los enunciados verificables que va a permitir establecer conclusiones contrastables lo cual conlleva que las hipótesis y que las variables que contienen estén debidamente operacionalizadas según los instrumentos de evaluación aplicada ¿no? aquí nosotros podemos tomar test tomar de repente una un autoregistro para ir midiendo podemos ir utilizando algún instrumento anexo que nos pueda vender más información solamente una aclaración los test psicológicos si nos brindan información pero no son o no es una información dictatorial o sea esto sale no sé tomo el milón y me sale personalidad esquizóide ya no hago más mi paciente es un esquizóide ¿por qué? porque lo dice el milón y como tiene 172 si es que no me equivoco ítems ahí está ahí está o sea ¿qué más? si un montón de preguntas es completo ahí está la información no el test el cuestionario el autoregistro es un accesorio de información donde yo voy a encontrar más información rica o que me va a enmarcar mejor en el cuadro va a ser a través de la entrevista a través de lo que yo pueda ir recabando ahí voy a conocer mejor a mi consultante un test no me dice cuáles son sus preferencias de mi consultante y es un punto importante a tomar en cuenta qué cosa le gusta qué no le gusta etc etc luego tenemos la fase número 3 que es la contrastación ¿no? y aquí yo puedo aplicar algunos otros test más o algunos otros autoregistros ¿no? y puedo consolidar toda la información con la finalidad de poder ir viendo si mi hipótesis se contrasta o no se contrasta si lo que yo planteé al inicio es o no es ¿no? entonces a través de esa tercera fase yo voy a aceptar una hipótesis o de repente la voy a rechazar pero para eso puedo plantearme varias hipótesis ¿no? también en caso la situación lo amerite luego tenemos la parte 4 del proceso evaluativo y es la comunicación de los resultados en otras palabras es el informe todo proceso de evaluación concluye con la entrega de resultados obtenidos y su comunicación al cliente o sujeto ello es una condición científica así como un requisito ético para que el psicólogo deba cumplir ¿no? y dentro del proceso de la entrega de informe o de resultados es importante que yo tenga en cuenta algunos puntos a tratar a desarrollar hay diferentes formas de hacer informes cada uno maneja una praxis distinta no quiere decir que una sea mejor que otra ¿bien? pero es importante que nosotros podamos manejar siempre una estructura o un estándar donde podamos basar nuestra información el conjunto permite responder al motivo de la consulta y a los objetivos evaluativos ¿no? tendrá también en cuenta cualquier potencial incongruencia de los resultados si por ahí veo que mi consultante siguiendo el ejemplo que les he mencionado de la señora que de repente pensaba que la estaban filmando pero la mamá me dice no mira sabes que esta conducta yo veo que no es necesariamente con respecto a alguien específico sino es que ella siente que casi todos están haciendo esto hay una incongruencia entre lo que me dijo lo consultante y lo que yo estoy recabando también lo puedo colocar en mi forma y también formular ciertas recomendaciones pertinentes Lorena ¿quieres consultar algo? creo que levanta la mano por accidente sí se me pasó un disculpe y la comunicación de los resultados del informe puede darse de dos formas puede ser o bien de una forma oral o puede ser escrito ¿no? hay que tener mucho cuidado aquí porque a veces cuando uno le entrega un informe escrito o un consultante llega a su casa y lo vuelve a revisar lo vuelve a ver y si yo me doy cuenta que es un consultante que quizás tiene alta carga rumiativa me voy a hacer más daño entonces yo le puedo decir mira yo te puedo entregar el informe de manera oral conforme vayamos avanzando y tú vayas teniendo otra predisposición o vayas generando ciertos cambios ¿te parece si es que te lo puedo entregar ya físico en paso lo requieras? puede ser ¿no? esa es una una opción siempre va a depender de cómo es mi consultante si es un consultante que quiere cortarse que quiere matar yo le doy un informe con un diagnóstico ahí llega a su casa tiene alta carga rumiativa prende su lato comienza a investigar más 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 se siente más que se siente que no es una persona suficiente entra en un cuadro depresivo se corta no estoy ayudando mucho por ahí entonces es importante que podamos también tener esta capacidad de discernir ¿no? si es que se lo damos o no y acá hay algunas características del informe en primer lugar es un documento científico porque ha seguido pasos ¿no? esa es una de las características importantes del informe y sobre todo es un vehículo de comunicación nos va a permitir comunicar ¿no? comunicar ciertas características ciertas aflicciones ciertos puntos débiles para trabajar en el consultado y debe ser también útil ahora personalmente yo no no suelo entregar informes si he hecho he hecho y hago en algunos momentos si lo requiere pero no no suelo entregar informes lo que suelo hacer es ese cuadro que les enseñé en en la sesión número 2 que era el cuadro del ABC y en la parte de abajo plante los objetivos terapéuticos ¿no? y posteriormente yo agrego algo que son los factores protectores a ver cuando se habla de psicoterapia normalmente se habla de cosas que no van bien en la persona la persona sabe que ya su vida no está yendo bien probablemente siente que su vida es un fracaso y que no vale en mi forma voy a describir eso qué tan pertinente es no estoy ni siquiera ni resaltando algo positivo yo les recomiendo que ustedes puedan también ir tomando apuntes de algunas cosas que a través de la entrevista o de la fase de la de la evaluación se puedan dar cuenta que el consultante tiene como un factor protector ¿no? algo tan simple como que pueda tener una mascota y que es valorada por el consultante ya es un factor protector porque esa mascota hace que se levante temprano y le genera responsabilidad y responde frente a esa responsabilidad entonces cuando uno le muestra esa parte como que los consultantes cambian su semblante pasan de pensar oye todavía está hecho un desastre aún sino puedo o tengo capacidades actualmente que me sirven que me hacen sentir mejor y que no de repente no me estoy dando cuenta porque el proceso no me lo permite o porque mi dolor ha sido muy tenso esa calma es bonito también entregárselo al consultante ¿no? de manera muy superficial sin entrar a un rol paternalista listo a ver voy a dejar de compartir con otro que por aquí hay algunas preguntas podría presentar un ejemplo el pdf en Word especialmente modelo sí voy a presentar no te lo puedo pasar y espero que tampoco hagan captura porque recordemos que detrás de ese informe hay una persona pero voy a presentarlo entre hoy o el día de mañana la mutilación es para la consejería o ingreso a un centro mental mutilación ¿a qué te refieres? a que se genere daño conductas autolesivas va a depender mucho yo te aconsejo que puedas averiguar cuál es la función de la autolesión normalmente la gente escucha autolesión y hace alarma uno se va a matar no necesariamente una persona que se autolesiona quiere matarse sino que a través del dolor que se gestiona lo que hacen es reemplazar el dolor entre comillas emocional que sienten hay gente que por ejemplo con una guillet se cortan los rollitos ¿no? los michelines porque no le gusta su cuerpo hay gente que con las uñas se desclama muy fuerte cuando están teniendo una desregulación emocional pero eso no lo van a matar solamente ahí hay que enseñarles otra forma de drenar esa emoción que se está desregulando pero si yo veo que es un consultante que toma pastillas para matarse o que sale ¿no? de un este de un de haber estado internado porque ha tomado muchas pastillas que le han hecho un lavado gástrico hay que tener un poco más de cuidado porque están variando está variando la modalidad en cómo se presenta la situación de repente su intención de esa persona es suicidarse hay un centro de suicidio deología aquí en Perú ¿no? es un chico que fue a estudiar a España y estudió suicidio deología luego vino aquí puso su centro y le va muy bien entonces ustedes por ahí si se les interesa conocer un poco más acerca de esta parte ¿no? de los primeros auxilios psicológicos frente a un suicidio o a ese tipo de conductas que están orientadas hacia el suicidio porque su finalidad es generarse en un exterminio pueden también consultar información por ahí ¿no? tengo entendido que es el único lugar aquí en Perú que dictan ese tipo de formaciones tampoco tiene una formación en suicidio deología las diferentes modalidades para llevar las consultas son por estrategia o no por ejemplo he visto que muchos psicólogos llevan la consulta por Zoom o biollamada con el fin de recoger información de expresión corporal además de la verbal pero otros llevan la consulta por mensaje de WhatsApp o de llamada wow yo creería que si es por Zoom o mejor dicho que si es a distancia sea por Zoom o por Meet ¿no? tú ponte en el lugar María Eugenia del consultante ¿tú te sentirías escuchada validada si comienzas a escribir por WhatsApp? muy probablemente no no muy probablemente no entonces es importante que nosotros no descuidemos ese aspecto a pesar de que solamente se nos vea de aquí para acá pero eso no significa que yo no pueda ver a mi consultante ¿ah? yo por ejemplo me doy cuenta que mi consultante se está distrayendo abre otra prestaña está vigilante a otros sonidos siempre es bueno también darle las recomendaciones del caso ¿no? que se ubique en un lugar donde no haya bulla o en una en una hora donde no haya tanta gente en casa porque a veces a algunos se les dificulta hablar en casa ¿no? no tienen esa apertura y viven en casas pequeñas entonces es más complicado compartir su dolor su malestar más aún si está engranado a su ámbito familiar ¿no? ¿es conveniente colocar en el informe rutas para que el paciente vaya hacia la autosuperación del cuadro conclusivo? sí lo puedes colocar a manera de recomendación algunos lo hacen de esa forma claro el acompañamiento parental para las conductas como bien menciona Eric autoraciones no suicidas ¿no? el acompañamiento parental es importante que nosotros no podemos dar en cuenta siempre cuando los padres quieran ayudar ¿no? porque hay papás que dicen lo hace para llamar la atención pero en realidad su hijo sufre bastante y no se están dando cuenta de él ¿no? ¿cómo se llama el centro? ahorita el nombre no lo tengo a la mano exactamente pero creo que lo puedes buscar con el nombre del centro de suicidología del Perú es un centro un centro de suicidología ya les voy a mostrar rapidito un informe por favor no vayan a hacer screen confío en ustedes ya a ver rapidito para 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 la mitad del diablo a Valeria ese es el informe psicológico de una persona adulta ya mañana vemos de un niño y de un informe vocacional para que podamos tener alguna idea de cómo hacerlo no quiere decir que como yo lo haga si tiene que hacerlo ustedes ya pueden ir viendo sus variables primer lugar los datos de filiación que vienen a ser todos los datos básicos ¿no? nombre edad sexo fecha de nacimiento su domicilio actual grado de instrucción si es que ha desarrollado una carrera cuál es su ocupación actual estado civil y la persona que lo está evaluando luego detallamos el motivo de consulta en este caso vamos a llamar a nuestra consultante Ángela ¿ya? asiste a consulta mencionando y aquí lo estoy colocando entre comillas ¿por qué? porque estoy citando tal cual ella lo dijo ¿no? hay personas que lo escriben de corrido hay personas que lo hacen como yo lo hago va a depender de gustos ¿no? luego tenemos aquí las pruebas y técnicas aplicadas la observación conductual la entrevista psicológica el autorregistro conductual se le aplicó el MILON 2 la escala de regulación emocional DERS y también el inventario de ansiedad de estado rastro en la parte 4 se conversa o se explaya los antecedentes que tienen que ver con el motivo de consulta ¿no? o sea situaciones pasadas que puedan a mí darme una luz sobre cómo se ha venido dando el proceso o el desarrollo de este malestar en mi consultante ahí vemos algunas cosas ¿no? que se han ido tomando en cuenta y luego viene la parte de observaciones generales y de conducta miren que la evaluación fue virtual totalmente virtual ¿no? entonces aquí se describe justamente que fue de manera virtual o yo lo hago de esta forma el aspecto físico como es en lo que yo puedo ver y cómo es la relación de su conducta ¿no? dentro de su relato cómo es su predisposición puedo colocar cómo es su postura o si es que se distrae o no se distrae ella venía diciendo que tenía déficit de atención y venía diciendo eso porque su amiga que es médico dijo que tú tienes déficit de atención ¿no? o sea vienen por un modelo médico y había que ver si realmente tenía déficit de atención pero en realidad lo que tenía era un cuadro de ansiedad muy grande ¿no? que también la ansiedad recordemos en cierto punto hace que nosotros no podamos focalizar netamente nuestra atención a los estímulos ¿no? y nos dispersemos nos distraer nos podemos distraer finalizando la parte de la conducta está justamente esto de poder hablar si está orientada en el presente ¿no? y luego viene la parte de resultados en primer lugar lo que hice fue desarrollar la parte emocional conductual es decir describir un poco acerca de cómo es ella cómo es su conducta cómo es su personalidad ¿no? algunas situaciones complicadas o u objeto de estudio que nos puedan brindar luz para poder darle un diagnóstico ¿no? el área laboral lo tomé en cuenta porque parte de su cuadro de ansiedad está relacionado o estaba relacionado con el área laboral que ella experimentaba ahí describo un poquito cómo es ¿no? esto de su conducta y los tipos de personalidad que eso lo tomé de el inventario Milo donde puntuó más el diagnóstico clínico que fue trastorno de ansiedad generalizado moderado y explico aquí por qué cuáles son los indicadores ¿no? luego coloco las conclusiones que vienen a ser prácticamente la síntesis de toda la información que yo estoy brindando y finalmente las recomendaciones que cuando mencionó Onino las recomendaciones para el evaluado la fecha y la firma ¿no? bueno esto es un modelo como les digo no necesariamente tiene que ser igual cada uno tiene su práctica distinta ¿no? pero podemos de repente enmarcarnos o darnos una idea para las personas que nunca hemos tenido un contacto directo con un informe psicológico ¿bien? listo el día de mañana vamos a ¿bien?